Ahora les tocará escuchar al DJ que tiene la música que les gusta y los dejará eléctrico. DJ, Alexi, ya con ustedes. ¡Guaco! DJ, Alexi, ya con ustedes. DJ, Alexi, ya con ustedes. Cuando descanse te hablaré de un algo extraño. Mi vida mía te diré, mi desencaño. Pero recuerdo que dijiste que me querías, que nunca me olvidarías. Y ahora vivo convencido que si fueran mentiras tuyas, mentiras tuyas son. Cuando descanse te hablaré de un algo extraño. Mi vida mía te diré, mi desencaño. Mi desencaño. Mi vida mía te diré, mi desencaño. Cuando descanse te hablaré De un alma extraño Y vida mía te diré Fue una noche de esas En que la mente no cuenta Que Carmelino el cantante Conoció a Agustina Vera Ella la amante latente Él se viste de oportunidad Y por estar dando el frente A la olla fue a parar Siendo culpable e inocente Solo piensa en otra mortal Pero Agustina no entiende Siente una atracción fatal Carmelino está grave Carmelino está grave Y Agustina llora Estoy consolable Chulín Carmelino está grave Carmelino está grave Y Agustina llora Estoy consolable Solo se ven las películas Bien baratas Y muy malas Que la mujer siga al hombre Para cortarle las alas Ella quiere retenerlo Le da un carro Y un televisor Una camisa Unos lentes Y un reloj De gran valor Es un hijo Beneficiario De una poliza Muy cara Si de repente Agustina Su marido La matará Carmelino está grave Carmelino está grave Y Agustina llora Estoy consolable Chulín Carmelino está grave Carmelino está grave Y Agustina llora Estoy consolable Todo el mundo a bailar Un espacio interactivo Que te enamora con salsa DJ Alexi Carmelino Carmelino Oh, 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 oh Ella llegó Ay, que carmelino Carmelino Vivir de las mujeres Será tu destino Carmelino Oh, oh, oh Ella llegó Por este asunto Del dueño Que a mí me dicen Las mujeres Que como carmelino No hay Carmelino Oh, oh, oh Ella llegó Dicen que por ser maraquero Hasta el de Tamax te quitó Agustina Carmelino Carmelino está grave Carmelino está grave Y Agustina llora Voy consolable Chulín Carmelino está grave Carmelino está grave Y Agustina llora Voy consolable Hoy te veo Y no sé quién eres No te conozco Pareces de otra especie Es tu cara O tu pelo Quizás tu cuerpo Pero es cierto que Ya no eres tú Ya no eres tú Tu mirar busca otra cosa Otros gestos, otra moda Por supuesto no eres tú Se nota que no eres tú La que entrega Da mis cosas Todo a cambio De una rosa ¿Quién diría Hoy no eres tú? Ya no eres tú Hoy no vuelvas A suplicar de cariño Solo puedo recordar Quién eras tú La de ayer La de ayer Era otra cosa Cariñosa Bondadosa Y ya no eres tú La que entrega Da mis cosas Todo a cambio De una rosa ¿Quién diría Hoy no eres tú? Ya no eres tú Ya no eres tú La de ayer Era otra cosa Recuerda los momentos Que compartimos sintiendo Una verdad Una ilusión Y un corazón La de ayer Ya no eres tú La de ayer Era otra cosa Te pareces tanto a alguien Que yo conocí una vez Porque me doy cuenta Que no eres la misma Ya no eres tú La de ayer Era otra cosa No queda nada No queda nada En tu corazón Ni siquiera la sinceridad En tu mirada Desde el rincón De mi cuarto Te vi pasar Con tu encanto Y mi sorpresa Era tal Que me quedé Sin hablar Dime que buscas aquí Ay dime Que quieres de mí Si ahora tengo El pelo gris Y es por quererte Yo tan No Pero estoy tranquilo así Sin tus besos Ni tu encanto Imagino por tu parte Que también eres feliz Te equivocas amor Es que no he dejado De pensar en ti Pues que en mis sueños tú Siempre estás presente en mí Y es que mi corazón Ya no puede más amor Te juro que aprendí la lección Que algo más Por favor Tienes que creer en mí Ya no quiero más mentiras Ya no quiero más sufrir Déjame solo un momento Que tengo que decidir Amor perdóname Que te amo Tanto Que quiero estar Por siempre junto a ti No tengo que perdonarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Mi corazón quiero darte Toda mi vida entregarte Para reconciliar nuestro amor Que sea así La vida entera juntos tú y yo No tengo que perdonarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Fue tan grande la ilusión de verte Que me quedé sin sus giros Si anhelando tus caminos Para poderte olvidar Ay mira pero que solo lo consigo No tengo que perdonarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó DJ Alexi Quiero decirte que te quiero Y no he podido aún expresar Mi sentimiento sincero Y trato de vestirme De una manera especial Buscando en tu mirada Lo que quisiera encontrar Pero yo sé que es difícil Sembrar en ti mis raíces Buscaré otros latices Hasta que al fin te consiguieras Quiero decirte que te quiero Y no he podido aún expresar Mi sentimiento sincero Cuando estoy a tu lado Yo no me puedo aguantar Camino apresurada Y no te puedo alcanzar Pero yo sé que es difícil Sembrar en ti mis raíces Buscaré otros matices Hasta que al fin te conquiste Siempre te gustaré Todo lo veo Y lo digo al revés Y nunca te olvidaré Y es que estoy como loca No sé qué puede suceder Y siempre te gustaré Me pierdan las tiemblas Me pongo disco también Y nunca te olvidaré Y es que te llevo conmigo Siempre, siempre, siempre Te gustaré ¡Suscríbete! ¡Anda! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! Te buscaré Y siempre te buscaré Y siempre te hallaré Y siempre Te buscaré Y nunca te olvidaré En el metro, un carrito, un patinete, agua, pie Yo quiera que tú vayas Te buscaré Te buscaré Te buscaré Y nunca te olvidaré Y siempre te buscaré Y siempre me buscaré Y nunca te olvidaré Y siempre me buscaré y nunca te olvidaré Y siempre me buscaré y nunca te olvidaré Sé que tienen las chicas lindas, que de Caracas Con su caminar tan sabrosón, que todo el mundo arrebata Cuando las miro al pasar, el cuerpo se me estremece No puedo hablar, solo mirar, pues mudo quedé Y si las miro otra vez, me moriré Y es que tienen un swing, cha-cha Ay, no sé que tienen las chicas lindas, que de Caracas Con su caminar tan sabrosón, que todo el mundo arrebata Cuando las miro al pasar, el cuerpo se me estremece No puedo hablar, solo mirar, pues mudo quedé Sí, y si las miro otra vez, me moriré ¿Cómo caminan las caraqueñas? Esa jeba de Caracas, me tiene un ojo gastado ¿Cómo caminan las caraqueñas? Y cuando voy al litoral, su piel bronceada por el sol Seguramente, mamita rica me fascina ¿Cómo caminan las caraqueñas? Yo pienso que todo lo tienen, belleza, pureza, inteligencia Cosa más grande es caraqueñas ¿Cómo caminan las caraqueñas? Tienen un caminao dulce como el melao No como nada, como todo Por boca amiga, las caraqueñas A la que la metropolitana y la Santa María Ven a la católica y la centro tanto yo ¿Cómo caminan las caraqueñas? Y si tú vas por las Mercedes Para lo del Este, en el Rosal, te detienes ¿Cómo caminan las caraqueñas? Ay, pero mira que son de Caracas Las chicas que a mí me gustan Pa' gozar Aquí después de una semana Te espero por ti, Luciana Si quieres que vuelva esta vez Y si tú te dejas querer Me cambia el nombre si quieres No hablo más de lo que no sé Si tú no discutes después Me cambia el nombre si quieres Ay, Luciana Yo me levantaré temprano No me darás tu amor en vano Y prometo que a tu mamá La mañana, Luciana, mira que... Deja de querer, mi Luciana Que tú eres mi mujer, mi vida perdida Ay, no me dejes así Ven pronto, si no me muero por ti Deja de querer, mi Luciana Todo mi corazón Todo mi corazón te lo juro Te lo aseguro Te daré sin reservas Ay, mi querida La mañana, Luciana No se va a gozar, Luciana Déjate querer, déjate querer, Luciana déjate querer, déjate querer Déjate querer, Luciana déjate querer Déjate querer, déjate querer, Luciana déjate querer Pero que te digo mi amor que de que no estás a mi lado No soy la misma persona, soy otro ser Déjate querer, déjate querer, Luciana déjate querer Bailarás, yo te digo que bailarás como la otra vez Oye Luciana A pesar de tantas veces que no pasamos A pesar de que la luna se ha metido en mi cuarto Yo no sé cómo es que piensas que no te amo Si es que al verte se me ensancha el corazón ¿Y yo qué hago? A pesar de que las flores se han dispersado A pesar de todo el tiempo que juntos soñamos Solo pienso que hubo días de amor y de encanto Qué tristeza que por culpa de un error se ha terminado Un detalle en falso ha hecho que la noche se quede en blanco Tú miras a quedarse en el vacío Solitario, aburrido, sin destino Quiero darle rinda suelta al corazón Pero te extraño, un detalle en falso Anoche se perdió y eran las doce y cuarto Tus seres caminaban sin sentido Solitarios, aburridos, sin destino Ni las luces ni el color de la ilusión han regresado A pesar de aquellos días de arena y campo A pesar de las canciones que juntos cantamos Hoy preciso tu ternura, tu gozo, tu llanto Para darle el buen sentido a mi pasión Porque te amo Un detalle en falso ha hecho que la noche se quede en blanco Tú miras a quedarse en el vacío Solitario, aburrido, sin destino Quiero darle rinda suelta al corazón Pero te extraño, un detalle en falso Anoche se perdió y eran las doce y cuarto Dos seres caminaban sin sentido Solitarios, aburridos, sin destino Ni las luces ni el color de la ilusión Han regresado un detalle en falso Recordando las mejores épocas al estilo inconfundible de DJ Alexi Un detalle en falso ha hecho que la noche se quede en blanco Miras a quedarse en el vacío Solitario, aburrido, sin destino Quiero darle rinda suelta al corazón Pero te extraño Un detalle en falso Un detalle en falso Un detalle en falso Un detalle en falso Recuerdo aquel día que entre la gente estabas tú Mostrando tu risa y tu mirada a plena luz Vestida de flores con aroma de colores Y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones Y aunque no te amé a primera vista Presentí algo especial Que por la inocencia de tu sonrisa Me podría enamorar Pero todo quedó, quedó Entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió Y en una historia de amor que el tiempo se llevó En el vacío de un corazón Y en la influencia de una emoción Y en la esperanza de un sueño que nunca se noció Te pienso y lamento que no estés cerca de mí Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui Si solo estuvieras a mi lado te daría Las cosas que antes de inocente no sabía Y aunque no pude detenerte Yo me siento muy feliz Y aunque somos dos seres distantes Yo siempre te tengo aquí Pero todo quedó, quedó Entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió Y en una historia de amor que el tiempo se llevó En el vacío de un corazón En la influencia de una emoción Y en la esperanza de un sueño que nunca se noció Pero todo quedó, quedó Todo quedó, quedó Entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió Así quedó nuestro amor Convirtiéndose en lo que el viento se llevó Todo quedó, quedó Entre las sombras quedó Te bajaron las estrellas que yo un día te mostré Y ahora jamás sabremos lo que Todo quedó En el pasado, en el vacío, en una historia de amor Y llevo tiempo buscando y no encuentro una buena explicación Todo, 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 toda mi vida, todo mi mundo Cambió Y ahora vas a ser tu vida aparte Y yo me muero Porque todo quedó, quedó Entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió Y en una historia de amor que el tiempo se llevó Ahora no Y no que no Oh Te fuiste de mi vida Sin importar lo que había entre los dos Te fuiste y al partir No pude sonreír Viajes y placeres Tomado de la mano Con otros quereres Con otros quereres Hoy vuelves a mí Con la ilusión de querer conseguir lo que dejaste al partir Pero es muy tarde ya No puedo regresar Lo cierto es que ahora yo trae tu lugar Tu camino al pasar Ay quedó seco y sin razones para amar Creíste triunfar Creíste triunfar Creíste disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigos 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 Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos Por aquí Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos Mira que no puede ser Viajes y placeres Algo en mi interior Me lo decía Que tu amor no convenía Amigos Que suerte Viajes y placeres Y es mejor que no estés aquí Porque mi vida es otra cosa sin ti Amigos Tumba la chequera Me pino la andera Viajes y placeres Ahora, ahora, ahora No, ahora, no lo siento mi amor Y esto se acabó Regálame tu amor en primavera O la sombra de tus ojos O tu tierno corazón Regálame un poquito de tu vida Que me alienta y me consuela Cuando estoy lejos de ti Regálame tu voz o tu confianza O el consuelo de mirarte O tu aliento de mujer Regálame tu cara enamorada O regálame un instante Para verte respirar Recuerda que he vivido enamorado Desde que nos conocimos Y no he vuelto a suspirar No ves que necesito tu presencia Necesito tu cariño Necesito tu mirar Vende que a tu lado soy dichoso Que no hay nada más hermoso Que poderte acariciar Tu ausencia me espera cada noche Ya mi vida es un lamento Ya no puedo llorar más Regálame una lágrima si quiera Porque necesito tener algo de ti Que ganas con herir mis sentimientos Que ganas con mandarme la ilusión Que ganas con dañar mi pensamiento Si yo te he dado toda el alma Regálame tu amor por un instante Un sentimiento así No entiendo aguanto Solo te pido mujer Un poquito de tu vida Mi corazón por ti funciona Mi corazón por ti funciona Mi alma por ti suspira Mi alma por ti suspira No entiendo aguanto 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 Por si vuelves Bendita existencia Por si vuelves Por si vuelves Ya no habrá más dudas Sabré que decir Te apagaré la luna Para que no veas El dolor y tanta pena que hay en mí Desde tu partida Por si vuelves estaremos juntos En un infinito de sueños profundos Donde la ilusión no sepa que es el desamor Ni la tristeza Eso es posible Al otoño se deshoja el tiempo Tus ojos son distancia y más te siento Y aunque han pasado los años No sabes cuánto te extraño Cuánto quiero que tú vuelvas a mí pronto Pues poco a poco se extingue mi alma Acepta el desafío y ven con calma A curarme las heridas Que dejó tu cruel partida Con tus besos Ven y dame vida Por si vuelves ya no habrá más dudas Sabré que decirte apagaré la luna Para que no veas el dolor y tanta pena que hay en mí Desde tu partida Por si vuelves estaremos juntos En un infinito de sueños profundos Donde la ilusión no sepa que es el desamor Ni la tristeza Y la tristeza Na, 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 na Eso es por si vuelves Eso es por si vuelves Por si vuelves Eso es por si vuelves No, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no, que va que no ¡Achí! ¡Bombi! La guitarrita se quedó en su casa, como José de Nata Pero nadie se quedó conmigo ¡Aví, fija! ¡Anda, mamá! Después de la lluvia, si hiciste lluvia, llega la calma Y si tú vuelves, vuelve la esperanza, que después de la lluvia, llega la calma Y no descansa mi alma, mi alma que llora de pena, tristeza y de soledad ¡Oh, oh, oh! Óyeme, nada pasó, en mi vida todo cambió ¡Oh, oh, oh! Porque nunca llegaste, ay eso a mí me dolió ¡Oh, oh, oh! Soñé que soñaba, pero nada pasó ¡Oh, oh, oh! Sencillamente Y nunca regresó Ella nunca más volvió ¿Te digo qué? ¡Que, que, 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 que! ¡Ella! El más puro sueño Te digo Quizás me olvidó ¡Ella! Enmudeció mi alma Nunca me dijo nada No hay calma ¡Ella! ¡Ella! Ella, 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 ella Mi felicidad se llevó ¡Ella! Y la luna que llora y sigue esperando que vuelva algún día Sin que traiga mis ganas Y otra vez mi alegría Para así vivir un sueño Lleno de mil fantasías A ver, ¿quién recuerda esto? ¿Cómo será sentirme en su norma? Naviero en la forma Veo un ancho mar ¿Cómo será esconderme en la arena? Bañarme en su pena ¿Cómo será? ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa Que me hipnotiza Que me hace volar Mejor será vertirme en sus venas O darle una estrella De la inmensidad Será como cambiarme de espera Que es una quimera Poder regresar Por eso quiero Escribir tu nombre Entre las rocas De aquel hecho mal Y con el tiempo Busque del recuerdo De aquellos momentos De felicidad Por eso quiero Vivir su nombre Trañarlo en la arena Y nunca volar Y con el tiempo Cuando estemos viejos Planear nuestro vuelo A la eternidad Como será Música 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 ¿Cómo será que el día amanece, con mi cuerpo acuesta? ¿Cómo será que el día amanece, será como la lluvia en tu mente Tanto indeseo y subliminar, no apartarle de esa sonrisa Que me hipnotiza, que me hace volar ¿Cómo será que el día amanece, será como la lluvia en tu mente O darle una estrella de la ilusión ¿Cómo será que el día amanece, será como cambiarme de estera Que es una quimia, poder regresar Por eso quiero, escribir su nombre Entre las rocas, de aquel hecho mar Y con el tiempo, buscar el recuerdo De aquellos momentos, de felicidad Por eso quiero, escribir su nombre Callar en la arena, y nunca borrar Y con el tiempo, cuando estemos viejos Callar en la arena, y nunca borrar Y con el tiempo, cuando estemos viejos Callar en la arena, y nunca borrar Desde Maracaibo, Estado Zulia DJ, Alexi